¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de Magisterio Pontificio, un lugar donde vamos recorriendo las enseñanzas de los romanos pontificios. Pero hoy vamos a tener un programa especial, lo he estado anunciando en los programas de la semana y vamos a tener una temática distinta. El día 5 hemos recordado el retorno a la casa del Eterno Padre de nuestra queridísima hermana Josefina Serrano. Bueno, hemos también reflexionado a lo largo de distintos programas sobre la vida de la hermana Josefina. Hoy tenemos algo mucho más especial. Hoy tenemos a la hermana Josefina en una entrevista. Hoy la vamos a escuchar a ella. Y alguno podrá decir, oye, don Randy, pero esto es Magisterio Pontificio. ¿Qué es lo que usted está diciendo que tiene que ver la hermana Josefina con la enseñanza de los papas? Lo van a escuchar ustedes mismos en el audio, en esta entrevista. Es una entrevista hecha por radio, pero que se ha convertido en un video. Y la misma hermana Josefina nos, podríamos decir, nos describe cómo vivir la enfermedad desde la fe y desde la enseñanza del Magisterio Pontificio. Concretamente a través de esa carta apostólica, Salvifici Doloris, de San Juan Pablo II. Un documento que le ayudó a la hermana Josefina a descubrir distintos matices y vamos a recorrer justamente cómo vive esa enseñanza pontificia. Cómo hace vida lo que los papas nos enseñan. Algo que tal vez muchas veces nos hemos preguntado en este programa. Bueno, muy bien, todo esto que usted me está diciendo, pero ¿cómo hacerlo vida hoy? Lo vamos a tener vida. Lo vamos a tener hecho vida el Magisterio Pontificio a través de un alma que se apoyó completamente en Dios porque se sabía pequeña. En un alma que supo decirle un sí a Dios tan radical, tan completo, que aceptó que aceptó los designios de Dios bajo todo punto de vista, incluso con una enfermedad que le costó mucho. Pues, sin más preámbulos, vamos a escuchar este bellísimo video. Y vamos a escuchar a nuestra hermana Josefina Serrano hablando y luego vamos a ir haciendo un análisis de sus palabras para poder también nosotros reflexionar cómo vivimos nuestras dificultades. Vamos ya al video de la hermana Josefina Serrano en el lecho del dolor. Ayudar a cargar con la cruz de Cristo nos proporciona una alegría fuerte y pura. Vamos a hablar hoy con una misionera, nada menos que la superiora general de una asociación de misioneros y que ya lleva, ella nos lo va a decir, bastantes años de misionera y que ahora se encuentra en una situación de enfermedad grave. También ella me va a ayudar un poquito a explicárselo. Ella es la hermana Josefina Serrano. Hermana Josefina, ¿cómo está usted? Sí, dígame. Pues me parece que la estamos entrevistando desde la cama, no del hospital, pero sí desde el lecho, ¿no es verdad? Sí, sí. Aquí estoy, en el lecho del dolor. Lamentablemente hay muchos casos como el mío. Hace unos dos años y medio se me detectó un cáncer, inmediatamente operaron, después sesiones de quimioterapia que me pusieron bastante mal hasta el punto de haber tenido que sufrir varias transfusiones de sangre, visitas a hospitales, urgencias, etcétera, etcétera. De ahí tengo mucha experiencia. Nos hablaba usted de la cantidad de personas que a raíz de su enfermedad están apoyando y ayudando de la manera que pueden, ¿no es verdad? Así es. Y se siente, se siente la ayuda de las oraciones. Incluso el médico que me atiende, que es una persona bastante buena y religiosa, parece, pues siempre me dice Usted es que tiene otras medicinas por ahí, y yo le digo, claro, las oraciones de mis hermanos, de mis hermanas, de mis amigos, de mis conocidos, que son muchísimas gracias a Dios, y es un gran consuelo. ¿Cuál es el sentido del dolor para un cristiano? A mí me gusta mucho leer, no sé si conocen, la carta apostólica Salvifici Doloris, de nuestro santo padre Juan Pablo II. En ella dice, Contemplad siempre vuestra situación a la luz del Evangelio, fijando la mirada en Cristo, Señor de la vida, Señor de nuestra salud y de nuestras enfermedades, dueño de nuestros destinos. Mirando a Cristo crucificado, encontramos la fuerza necesaria para asumir el dolor. Sólo una vida de fe sinceramente aceptada e intensamente vivida, puede iluminar en sus raíces el misterio del dolor, y hacer de él una de las palancas para levantar el mundo. Curioso dato, Jesucristo resucitado, conservó, conserva hoy sus llagas en el cielo, para indicarnos cuál ha sido la causa de su gloria. Por su pasión nos ganó el cielo, por la nuestra debemos nosotros, unido a la suya, entrar con él en el cielo. Muchas veces nos preguntamos, ¿la santidad qué es eso, cómo se puede? Pues la santidad no consiste en hacer grandes cosas, sino hacer bien lo que Dios quiere. No lo que más nos gusta, sino lo que Dios nos dice. No nuestros proyectos y planes, sino los suyos, y no nuestra voluntad, sino la suya. Y la voluntad de Dios, siempre en nuestro estadio terreno, implica el sufrir las cruces que el Señor nos envía. Obedecerá sus proyectos, conformidad con sus disposiciones. Realmente no es que se trate de sufrir por sufrir, algo masoquista, no. No se trata de sufrir por sufrir, sino porque tal es la voluntad de Dios. Y leí una frase, un poco frase hecha quizá, pero que a mí me alentó mucho. Que dice algo así como, el dolor es como un carbón, que por la afectación se transforma en diamante. Realmente nos preguntamos muchas veces, ¿por qué el dolor? ¿Por qué el dolor es siendo un Dios tan bueno? Es la terrible pregunta de los ateos. Y no nos damos cuenta que es precisamente por eso, precisamente porque Dios es bueno, por lo que nos envía la cruz. Nosotros cristianos, a la luz de la revelación, creemos en un Dios, en un Dios sabio, poderoso y bueno. En un Dios que nos ha creado para sí a todos los hombres. Que nos puso un momento en el tiempo para que seamos dignos de la eternidad. Él vela por nosotros, nos ayuda, nos aparta de los peligros, nos alienta, nos anima. Para que no nos olvidemos de la eternidad, de vez en cuando Dios nos visita con el dolor. Realmente es duro, pero es la realidad. Esta vida es pasajera, esta vida es un soplo. Cuando se ha vivido momentos difíciles, así, a uno al borde de la muerte, se da a uno cuenta inmediatamente de la poquedad de esta vida y de las cosas de este mundo. Es precisamente lo que deseaba preguntarle a continuación. En los momentos en que una persona está gravemente enferma, además con esos altibajos terribles de la enfermedad, como puede ser en un cáncer, que de pronto se encuentra uno mucho mejor y de pronto viene la recaída. En esos momentos en que uno se encuentra, francamente, cerca de la muerte, ¿qué preocupaciones son las que afloran y se ponen como en primer plano? ¿Verdad que, pregunto, no cambia radicalmente la escala de valores que uno solía tener cuando estaba bien? Así es. Y el, claro, realmente el encontrarse a los pies de la muerte, con el sufrimiento, con el dolor, que nunca es agradable, pues te hace como cambiar. Lo más importante que yo he tenido y he advertido en esta enfermedad es que el sufrimiento nos enseña a dar el justo valor a todas las cosas. Vanidad de lo temporal, importancia de lo eterno, nos hace sentir nuestra flaqueza, la flaqueza de nuestra alma por la flaqueza de nuestro cuerpo. Y al sentir nuestra debilidad, estamos cerca de reconocer la majestad divina. Lástima que el mundo de hoy, como tantas veces a lo largo de la historia, se ve deslumbrado por lo presente, por estas conquistas fugaces de la ciencia, de la etnificación, y no nos damos cuenta que esto, pues es un tránsito. La vida es un tránsito. O sea que la vida es un tránsito, era un tránsito feliz, paraíso terrenal. Pero ahí fue el hombre el que cambió la alegría por el sufrimiento, la inmortalidad por la muerte. Y entonces el Señor iba a decir, no tuvo otro remedio que aceptar la espantosa ruina causada por el pecado del hombre. No fue Dios sino el pecado quien introdujo el dolor en el mundo. Pero, Dios que sabe aprovechar todo, se vale ahora del dolor para llevarnos de nuevo hasta Él. Y a veces cosas tan sencillas como una poesía, pues te ayudan a elevar el espíritu. Yo que soy muy amante de la poesía. Ahí pues nos gustaría que nos, quizás, que nos comparta con nosotros. Sí, entonces tengo aquí unos trocitos, porque es muy larga, pero unos trocitos de una de las que más me ayudan a mí, me han ayudado en este momento tan duro del dolor. Es de José María Pemán, poeta casi contemporáneo. Se llama Resignación. Y dice algo así, repito que son trozos nada más. Bendito seas, Señor, por tu infinita bondad, porque pones con amor sobre espinas de dolor rosas de conformidad. Será el amor que viniere en buena hora recibido. Venga bien, pues Dios lo quiere. ¿Qué me importa haberme herido si es mi Dios el que me hiere? Saber sufrir y tener el alma recia y curtida es lo que importa saber. La ciencia del padecer es la ciencia de la vida. Él nos enseña a tener siempre el alma percibida, y a esperar y a no temer, y a dar su justo valer a las cosas de la vida. Y termina. Por eso, Dios y Señor, porque con amor me hieres, porque con inmenso amor pruebas con mayor dolor a las almas que más quieres, porque sufrí de escurar las llagas del corazón, porque sé que me has de dar consuelo y resignación a medida del pesar. Por tu bondad y tu amor, porque lo mandas y quieres, porque es tuyo mi dolor, bendita sea, Señor, la mano con que me hieres. Quisiera que nos cuente alguna anécdota de las seguramente muchas experiencias que ha tenido usted en estos tiempos de tanto ir y venir entre hospitales, entre personal sanitario, entre otros enfermos. Cuéntenos alguna experiencia hermosa que haya conocido, o los valores que ha podido usted conocer gracias a la enfermedad. Sí, ciertamente. Como experiencia, aunque ya he dicho algo, esto de la incapacidad personal y alrededor. He estado ahora unos tres semanas hospitalizada y han muerto a mi alrededor en la habitación de alrededor 8, 10, 12 personas. Hay personas que estaban en la agonía, una agonía de una muchacha de 18 años. Cuando yo entré me dijeron que era cuestión de horas. Y lleva allí, pobrecita. O sea, totalmente, eso, en pura agonía. A uno le produce por una parte sufrimiento, la incapacidad física de uno y de los demás. Ayer, antes de ayer, me decía uno de los enfermos, claro, es que tengo, precisamente, tiene el pobrecito en los huesos, parece. Tengo la mano derecha inmovilizada, una de las radiaciones. Y, claro, no puedo hacer nada. Me tienen que vestir, me tienen que peinar, todo eso. Pues esa debilidad, esa incapacidad, esa carencia de energías por el trabajo. Porque yo algún día he dicho, ay, Dios mío, pero que no me da tiempo, que no puedo trabajar, que no puedo hacer una vida normal. Todo eso, pues es como un amasamiento del Señor. El Señor te va amasando, te va regulando, te va modelando, según su voluntad. Lo que tenemos que hacer es ser buen barro o buena masa para que nos modele mejor. Ahí teníamos ese video. Bueno, yo lo canto, lo hago de imperdible. No sé cómo les habrá resultado a ustedes, pero es de verdad de una altura espiritual muy grande, muy intensa, muy bella, pero también a la vez muy al alcance. Comienza diciendo la hermana Josefina, y vamos a esta primera diapositiva, ayudar a cargar con la cruz de Cristo nos proporciona una alegría fuerte y pura. Esto parece una contradicción. A muchos nos puede pasar de decir, bueno, pero ¿cómo se lee esto? ¿Cómo se come esto? Incluso la misma hermana se va a hacer una serie de preguntas más adelante que a muchos de nosotros nos ha resultado. Pero es que justamente cuando el amor es el que nos mueve, cuando el amor es el motor, entonces todo, absolutamente todo cambia, todo se transforma, todo toma otro matiz, otro carisma. pasa a tener, podríamos decir, los tonos del amor. Para el amor no hay trabajo, nos decía Santa Teresa de Calcuta, y eso es así. El amor no siente el trabajo. Por eso dirá luego, estoy en el lecho del dolor. Pero, lamentablemente, y aquí uno dice, ah, se va a lamentar, hay muchos casos como el mío, es decir, no se lamenta por su caso. Incluso después nos va a dar testimonios de esta persona que sufre así y la otra que sufre así. Y uno dice, pero, ¿y tú qué? Pues yo estoy en la cruz con Cristo. Y hay muchos casos como el mío, nos dice la hermana Josefina, y es eso lo que le causa el dolor, lo que le hace surgir un lamento. Un lamento que no es por el dolor en sí, sino que es porque tal vez muchos de estos casos que ha conocido, que ha visto, no aprovechaban la riqueza del dolor con la enseñanza de la fe cristiana. Y luego, cuando habla de las oraciones, dirá, se siente la ayuda de las oraciones y es un gran consuelo. De hecho, escuchábamos que el doctor le decía, yo sé que usted tiene otras medicinas, porque, de acuerdo al cáncer que tenía, su tiempo de vida se prolongó mucho más de lo que se esperaba. No se suponía que no iba a poder vivir más que unos pocos meses y, sin embargo, estuvo desde el 96 hasta el 99, casi tres años, bueno, un poco menos de tres años, porque fue detectado a finales del 96 su cáncer. Estuvo con vida. Los médicos estaban sorprendidos y este doctor, que era una persona de fe, decía, bueno, yo sé que usted tiene otra medicina. Y comienza aquí la hermana a compartirnos ese documento de San Juan Pablo II, la Salvifici Doloris. Un documento que, tal vez, para todos aquellos que estén en el derecho del dolor sería muy bueno leerlo, porque nos da el matiz de lo que el dolor significa para un cristiano. Y ese dolor, que puede ser por una enfermedad o que puede ser porque estoy pasando una situación difícil, incomprendida, principalmente es por la enfermedad, evidentemente, pero nos puede ayudar a ver las cosas de otra manera. Tal vez he perdido a un pariente muy cercano, muy querido, y me está costando llevar adelante ese duelo. Y va a comenzar a citarnos con estas palabras de San Juan Pablo II. Y aquí es donde empezamos este magisterio pontificio que después veremos cómo se hace vida en la hermana Josefina. Dice San Juan Pablo II, en la primera parte que cita la hermana, contemplad siempre vuestra situación a la luz del Evangelio, fijando la mirada en Cristo, Señor de la vida, Señor de nuestra salud, Señor de nuestras enfermedades, y continúa diciendo en la siguiente diapositiva, dueño de nuestros destinos, y mirando a Cristo crucificado, y mirando a Cristo crucificado, encontramos la fuerza necesaria para asumir el dolor. Nos vamos a detener aquí. Es interesante lo que ha dicho San Juan Pablo II. Segundo, contemplad siempre vuestra situación a la luz del Evangelio. Somos cristianos, somos seguidores de Cristo, y Cristo en el Evangelio nos muestra claramente cuál es el camino. El camino del seguidor de Cristo es la cruz, porque es el camino que Cristo escogió, porque es el camino que el Padre escogió. Por eso fijando siempre la mirada en Cristo, utilizando las palabras del apóstol San Pablo, el Papa San Juan Pablo II, nos dice que ese Cristo, puesto los ojos en Cristo, es el Señor de la vida, es el Señor de nuestra salud, pero también es el Señor de nuestra enfermedad. Y la hermana Josefina nos dirá más adelante, y el Señor nos visita con la cruz, y es un acto de amor. Y uno dice, pero, por favor, ¿cómo así, hermana? ¿Qué es lo que está diciendo? Estoy diciendo que Dios nos visita por el dolor para ayudarnos a conseguir el amor pleno, la felicidad plena, la felicidad eterna, porque Él es el dueño de nuestros destinos, dice después. Y por eso, dice el Papa, y estoy reiterando las diapositivas que ya hemos visto, mirando a Cristo crucificado, encontramos la fuerza necesaria para asumir, yo le agrego aquí una palabra, no porque quiera, nuestro dolor. Entonces, ahí el dolor toma sentido. ¿Por qué? Y lo va a decir en la siguiente diapositiva. Solo una vida de fe sinceramente aceptada e intensamente vivida puede iluminar en sus raíces el misterio del dolor. Sin Cristo el dolor no tiene sentido. Sin Cristo el dolor es eutanasia. Sin Cristo el dolor es suicidio. Sin Cristo el dolor se transforma en desesperación. Sin Cristo el dolor se transforma en homicidio. ¿Cómo voy a soportar esta situación? Soy una madre soltera. Voy a abortar. ¿Cómo voy a soportar esta situación? Estoy estudiando y he quedado embarazada. Voy a abortar. No. El dolor es el que nos mueve a abrir el corazón más porque es la fe la que le da sentido al dolor. Y si soy cristiano tengo un sentido para el dolor. Es algo que los demás no pueden comprender. Intentan explicarlo pero intentan explicarlo desde el punto de vista humano. Y desde el punto de vista humano el dolor no tiene sentido. ¿Pero por qué Dios introdujo el dolor? Tranquilos. Lo vamos a ver más adelante. Dicho por la misma hermana Josefina el dolor no lo introdujo Dios en el mundo. Dios lo acepta porque nosotros lo introdujimos mediante el pecado. Y Dios va haciendo su obra contando ahora con el dolor. Y ese dolor nos sigue diciendo hacer de él una de las palancas para levantar el mundo. Es decir si con la vista de la fe con esa fe vivida aceptada intensamente ilumino las raíces del misterio del dolor además hago del dolor una palanca para levantar el mundo. Uno dice por favor explíqueme esto. claro que sí porque uniendo mi dolor a Cristo mi dolor pasa a ser un dolor redentor porque uniendo mi dolor a Cristo mi dolor encuentra un sentido que es utilizado por Dios en el cuerpo místico y permite la redención permite la conversión permite la salvación de muchas almas este dolor puesto y yo me atrevo a agregar aquí sé que lo dice el Papa en otra parte del documento pero quiero agregarlo porque no está en esta parte hecho por medio de María esa dolorosa que comprende que conozca que sabe lo que es el dolor es el camino más seguro para decir madre te ofrezco mi dolor no lo entiendo no sé cómo vivirlo ayúdame haz de mí un instrumento de tu paz haz de mí un instrumento de paz haz de mí un instrumento que pueda levantar a este mundo que se cae bajo el peso del materialismo bajo el peso del consumismo bajo el peso del comunismo y ahora sigue diciendo citando todavía la salvifici Dolores curioso dato Jesucristo resucitado conservó conserva hoy sus llagas en el cielo para indicarnos cuál ha sido la causa de su gloria obedecer al Padre hasta la muerte y muerte de cruz eso lo dice San Pablo en sus cartas y eso es lo que nos enseña el Papa y eso es lo que comprendió la hermana Josefina asumiendo su dolor es maravilloso el ejemplo es de una altura impresionante ante la sencillez de un alma que se abre a la gracia de Dios es el Señor capaz de ponernos en la mano un ejemplo de cómo vivir este Evangelio Pontificio que estamos compartiendo que ella nos compartió primero y nos sigue diciendo por su pasión nos ganó el cielo y por la nuestra debemos nosotros unido a la suya entrar con él en el cielo es aquí donde la hermana se frena en el comentario de este documento de San Juan Pablo II la salvificis Dolores pero es ahora donde empieza a explicar cómo este magisterio se debe vivir porque empiezan ahora esas preguntas que tal vez nosotros mismos nos hemos preguntado alguna vez cómo voy a ganarme el cielo cómo es la santidad y eso es lo que pregunta la hermana la siguiente diapositiva nos dice muchas veces nos preguntamos la santidad qué es eso cómo se puede son preguntas que muchos nos hemos hecho está tan lejos de mí la santidad yo veo a los santos tan arriba allá arriba que me parece imposible poder yo llegar a esas alturas y la hermana nos va a poner la santidad en la palma de las manos diciendo la santidad no consiste en hacer grandes cosas qué bello sino en hacer bien lo que Dios quiere Dios quiere ahora por permisión o positivamente que yo sufra esto lo sufro lo vivo con una intensidad tal porque sí porque conozco porque entiendo que es la voluntad de Dios no puedo cambiarlo no quiero cambiarlo no deseo cambiarlo porque es lo que Dios quiere para mí es maravilloso ver cómo se simplifica todo cuando estamos conectados con aquel que es simple iba a decir es la simplicidad y ahora sigue diciendo y aquí es donde a muchos nos da duro nos va a dar muy duro no es hacer lo que más me gusta sino lo que Dios nos dice no nuestros proyectos y planes sino los suyos no nuestra voluntad sino la suya y sigue diciendo en la siguiente diapositiva la voluntad de Dios siempre en nuestro estado terreno implica el sufrir las cruces que el Señor nos envía y alguno vuelvo a repetir podrá decir lo va a contestar la hermana Josefina más adelante oiga que malo es Dios porque la cruz no no la cruz la metimos nosotros es Dios el que se aprovecha de esa cruz de ese dolor que metimos en el pecado y lo hace motivo de salvación por eso el que no se niega a sí mismo dice Jesús no puede ser mi discípulo no lo que más me gusta decía la hermana Josefina sino lo que Dios nos dice no nuestros proyectos nuestros planes sino los suyos no nuestra voluntad sino la suya pero que Dios egoísta no es como el padre que sabe que su hijo está equivocado y le dice hijo por aquí ese no es el camino te vas al precipicio ven por aquí y el hijo que dijera no yo no quiero hacerle caso a mi papá si se precipita no puede echarle la culpa a papá de decir qué malo mi papá yo te llamé yo te dije que ese no era el camino yo te dije que teníamos que caminar por aquí y tú no quisiste y tú no quisiste hacerme caso muchas veces nos encontramos con esta realidad por eso al meter nosotros el pecado en el mundo ahora la voluntad de Dios en este estadio terreno en el que estamos implica el sufrir las cruces has querido ser igual a mí pues yo ahora me hago hombre sufro la cruz pago por tus pecados abro las puertas del cielo como dijo antes la hermana leyendo las salvificios dolores y abriéndote las puertas del cielo ahora te digo el camino para el cielo pasa por este puente que se llama la cruz la puerta está abierta pero el barranco también está abierto porque lo abrió tu pecado por lo tanto ahora tienes que cruzar ese barranco con el puente de la cruz es muy bello todo esto que nos enseña la hermana Josefina la verdad que nos alienta nos y conforta y nos lleva a pensar ¿puedo yo? si puedo vamos a hacer una pausa vamos a escuchar una hermosa canción que está como referida a la hermana Josefina no es propiamente tema de ella pero que nos puede ayudar muchísimo para comprender esta realidad y enseguida seguimos comentando este ejemplo vivo del magisterio pontificio la hermana Josefina Serrano porque no soy nada me llena tu todo porque yo no puedo se notan tus logros es en mi pobreza que luce tu fuerza en mi pequeñez tu grandeza escóndeme mi Jesús quiero ser tu sombra mi Jesús la que siempre te espera otra flor otra flor en primavera me basta Jesús con saber que estás cerca mi Jesús con sentirme tuya y esperar confiada y así y así me sostengas acércate Jesús cuando me veas más débil mi Jesús cuando veas que hay algo que me arriesga a perderte me basta Jesús si eso tú me prometes mi Jesús puedo esperar confiada en el día en que por fin podré verte porque no soy nada me llena tu todo yo no puedo se notan tus logros es en mi pobreza que luce tu fuerza en mi pequeñez tu grandeza acércate acércate cuando me veas más débil cuando veas que hay algo que me arriesga a perderte me basta Jesús si eso tú me prometes mi Jesús puedo esperar confiado en el día en que por fin podré verte porque no soy nada me llena tu todo una bellísima canción de Bethsaida y echa referencia como si la estuviera cantando la hermana Josefina y nos muestra la realidad que ahora mismo nos ha descrito ella porque no soy nada me llena tu todo porque yo no puedo se notan tus logros es en mi pobreza que surge tu fuerza en mi pequeñez tu grandeza y la hermana Josefina se sabía pequeña pero se sabía también grande por esa grandeza de Dios como lo dice el apóstol San Pablo y nos sigue diciendo en la siguiente diapositiva obedecer a sus preceptos conformidad con sus disposiciones realmente no es que se trate de sufrir por sufrir algo masoquista no nos dice la hermana y sigue diciendo se trata de sufrir no se trata de sufrir por sufrir sino porque tal el sufrimiento es la voluntad de Dios y ante la voluntad de Dios todo tiene un color distinto todo tiene un nuevo matiz por eso que importante es la enseñanza de estas personas que en el lecho del dolor son capaces de darnos esta muestra no de una resignación malsana sino de esa resignación del amor es decir tú lo quieres yo lo quiero porque te amo porque sé que es lo mejor para mí aunque no lo entienda no me importa tú eres mi padre y yo me fío me fío de ti por eso dirá qué bella frase una frase que no es de ella pero que la hace propia el dolor es como un carbón que por la gestación por esas presiones se transforma en diamante eso es lo que es el diamante tiene la misma composición del carbón solo que las presiones internas de la tierra lo han transformado en diamante pues muy bien eso es lo que sucede con nuestro dolor si yo lo vivo a través de ese vientre de María para ponerlo en manos de Dios ese carbón negro del dolor que no puedo comprender se transforma en un diamante lumínico que atravesado por la luz hace de él una auténtica maravilla que enamora a los hombres que enamora al mismo Dios esto es lo que la hermana Josefina nos está mostrando y ahora viene otra pregunta y la hermana Josefina seguramente se la ha hecho ¿por qué el dolor? si existe un Dios tan bueno es la terrible pregunta de los ateos la hermana Josefina les dolía mucho la incredulidad de los hermanos es precisamente porque Dios es bueno que nos envía a la cruz a ver ¿cómo es eso? por favor hábleme en castellano no me hablen en chino básico es porque Dios es bueno que nos envía a la cruz y esto que parece una contradicción no lo es para que no nos olvidemos de la eternidad de vez en cuando nos visita Dios con el dolor porque si no nos quedamos apegados aquí porque si no nos quedamos conformes aquí y nos olvidamos que hay una vida eterna y nos olvidamos de hacer el bien y nos olvidamos de que Dios existe y que lo necesito y Dios es tan bueno que nos hace faltar un poquito para que nos acordemos de ese como sería como ese papá de un niño que está acostumbrado a recibir todo y el niño no se acuerda de su papá es más cree que es un derecho pero aquellos padres que han creado a sus hijos criado a sus hijos en la austeridad esos hijos valoran y conocen lo importante que es cada una de las dádivas de su padre y por eso le aman realmente es duro pero es la realidad esta vida es pasajera es un soplo que belleza y ahora nos dice en la siguiente diapositiva cuando uno está al borde de la muerte se da cuenta de la poquedad de las cosas de este mundo se da cuenta de la poquedad de las cosas de este mundo me pregunto yo ¿nos damos cuenta nosotros de la poquedad de las cosas de este mundo? ¿nos damos cuenta nosotros de que este mundo pasa de que estamos llamados a una vida eterna? gracias hermana Josefina por abrirnos los ojos gracias por darnos a conocer esta verdad y ayúdanos por favor a poder comprenderla y hacer la vida a nosotros también sigue diciendo en la siguiente diapositiva el sufrimiento nos ayuda a dar el justo valor a todas las cosas vanidad de lo temporal importancia de lo eterno vanidad de lo temporal importancia de lo eterno y llega a hablar y decir todos esos descubrimientos astrofísicos esos descubrimientos de la ciencia cosas bellísimas sí muy bien pero van a pasar y nuestra alma no pasará y dónde va a aterrizar nuestra alma cuando salgamos de este mundo qué será de ella te lo has preguntado nos hace sentir Dios nuestra flaqueza la flaqueza de nuestra alma por la flaqueza de nuestro cuerpo por eso permite la enfermedad por eso nos permite esas debilidades que muchas veces nos humillan como la hermana lo decía en sus ejemplos qué terrible es que ya ni siquiera pueda cambiarme ni siquiera pueda bañarme ni siquiera pueda hacer lo más mínimo qué terrible es pero gracias Señor porque por esa flaqueza del cuerpo descubro que soy flaco en el alma y que te necesito gracias Señor gracias esto es lo que cambia absolutamente todo el punto de vista comienza a ser otro al sentir nuestra debilidad sigue diciendo la hermana estamos cerca de reconocer la majestad divina cuando soy débil dice San Pablo entonces soy fuerte me glorío solo en mis debilidades oiga San Pablo usted se ha vuelto loco no es esto lo que San Pablo nos enseña es esto lo que aprendió la hermana Josefina lo que descubrió de una manera iba a decir natural a través de su enfermedad a través de esa cruz tremenda de un cáncer que la iba devorando paso a paso y que con el amor puesto en los demás como contamos en los programas de esta semana en el año 99 el año de su muerte decide recorrer toda América para dar el último saludo y recibir por última vez a todas sus hijas en los distintos países de punta a punta señor te damos gracias por este ejemplo de verdad gracias nos sigue diciendo la hermana en la siguiente diapositiva en el paraíso fue el hombre el que cambió la alegría por el sufrimiento la inmortalidad por la muerte y sigue diciendo el señor no tuvo otro remedio que aceptar la espantosa ruina causada por el pecado del hombre y alguno dirá pero no es Dios omnipotente sí pero ese está el peso nuestra libertad lo hemos repetido muchas veces en estos programas que Dios no va a hacer lo contrario no nos va a obligar a que hagamos nosotros lo contrario a lo que queremos hacer y Dios asumirá esas consecuencias y Dios sacará de ese mal que nosotros hemos introducido el único mal es el pecado ese es el mal verdadero Dios introducirá la vida a través de ese mal no fue Dios sino el pecado el que introdujo el dolor en el mundo y entonces todas las cosas cambian de color no te preguntes por qué Dios permite el pecado pregúntamete más bien por qué yo sigo pecando por qué sigo introduciendo mal en el mundo por qué Dios no lo prohíbe porque te ha hecho libre porque te quiere libre porque quiere que libremente vuelvas a él y esa realidad no la va a cambiar y ya terminando nos quedan pocos minutos y sigue la hermana Josefina pero Dios que sabe aprovecharse de todo se vale ahora del dolor para llevarnos de nuevo hasta él en el paraíso quisimos ser como Dios y evidentemente eso no se podía pues ahora Dios se hace hombre y te dice ¿quieres hacerte igual a mí? aquí está este es el camino hazte igual a mí tú introdujiste el dolor yo asumo el dolor pero nosotros decimos ah no no este no es el camino que quiero yo me voy por otro lado me voy por aquí no no ahí está el camino tú lo introdujiste yo lo acepto vamos por ese camino por el camino del dolor por el camino de la cruz y luego citará esa hermosísima poesía de Pemán que quiero leer algunos trozos antes de que acabemos bendito seas señor porque pones con amor sobre espinas de dolor rosas de conformidad y sigue diciendo ¿qué me importa haberme herido si es mi Dios el que me hierve? y sigue diciendo sabes saber sufrir y tener el alma recia y curtida es lo que importa saber y sigue diciendo porque con inmenso amor me pruebas con mayor dolor perdón porque con inmenso amor pruebas con mayor dolor a las almas que más quieres esto es todo lo que le sucedió a la hermana Josefina y termina diciendo estas palabras porque es tuyo mi dolor bendita seas señor la mano con que me hieres gracias gracias Dios mío por la hermana Josefina de verdad gracias por este magisterio vivo gracias porque comprendo de esta manera la salvifici doloris y veo que puede hacerse vida lo que tú nos enseñas a través de tus vicarios vamos ahora a hacer nuestra oración de siempre antes de la oración les recuerdo la revista bueno ahora se llama tengo sed de Dios aquí yo tengo las antiguas tengo sed de ti pero es una revista una publicación hermosísima que la pueden buscar en el reinado de María y que nos va a acercar al santísimo sacramento tenemos sed de Dios tenemos sed del santísimo sacramento tenemos a Cristo en nuestras vidas que importante es la hermana Josefina pudo vivir esto porque vivía esto tenía sed de él la oración era su centro era su alma era su todo pues ojalá que sea el nuestro rezamos ahora la oración a San Miguel Arcángel y terminamos de esta manera ponemos todas las intenciones que ustedes tienen en las manos de San Miguel Arcángel el defensor príncipe defensor de la iglesia nos vemos por intercesión de la hermana Josefina nuestra querida mamá que está allí y le pedimos San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla se nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén San Miguel Arcángel ruega por nosotros queridos hermanos gracias por haber estado ahí espero que el programa les haya ayudado nos vemos la semana que viene si Dios quiere en otro espacio de Magisterio Pontificio pero no te olvides NSDigital el cambio está en tus manos Música 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 Gracias por ver el video.